Y continuamos con este cubrimiento especial de los Latin Rammys desde el MGM y yo comienzo así como en todo el flow y la energía en esta mañana tempranito, ¿no? Porque hice madrugar a este espectacular cantante que nos acompaña, Nietzsche, colombiano. Yo no entiendo, ¿qué pasa con el urbano en Colombia? Que tiene el agua de Medellín, que nos saca tantos buenos artistas. Bienvenido a la suite de tu ritmo. Muchas gracias, muchas gracias, ¿no? Por aquí, muy contento de estar por aquí, dándole. Dándole, ¿no? Bueno, ¿cómo te ha ido en esta semana de los Latin Rammys? Bueno, ha sido una semana muy fuerte, ha sido una semana de no parar, no parar de hacer mucho networking, de conocer muchas personas, de concretar juntes, concretar muchísimas cosas. Entonces hemos estado, mejor dicho, trabajando, trabajando y trabajando y trabajando sin parar. Yo tengo una duda y es, ¿de dónde viene este nombre artístico de Nietzsche? Bueno, yo desde pequeño siempre, no sé, me ha gustado mucho la filosofía, ¿sabes? Y siempre hubo una frase mía que crecí con ella y es de Friedrich Nietzsche. Realmente no, tiene una pronunciación diferente, pero yo lo conocí como Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que sin música la vida sería un error. Y yo crecí con la música y creo que la música es esencial y es parte de la vida. Entonces, no sé, de ahí salió Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. ¿Y el amor con la música? Mi mamá, mi mamá cantante de música colombiana, me dijo, siempre me dijo como que lo único que yo te puedo dejar en la vida, lo único que te puedo dar es eso, la música. Y bueno, desde pequeñito cantando de todo, escribiendo, es algo como innato, uno nace con eso. Tremendo. Bueno, ¿y por qué entonces incursionar en el género urbano? ¿Sabes qué? Hubo una época en Medellín como tal que empezó el urbano, empezó el urbano, empezó a salir Raycon, empezó a salir J Balvin, empezaron a salir todos y se empezaron a formar grupitos. Entre esos grupitos fue cayendo yo también, me empezó a gustar el reggaetón, entonces nos juntábamos como a producir, nos juntábamos con todo eso y le fui cogiendo como ese amor al urbano. Bueno, pero he sido creado como con raíces de jazz, de salsa, de música colombiana, pero ya el urbano, el urbano es como ese flowcito que le pide a uno la vida, el sabor. Bueno, porque además de interpretar, de cantar, también produces, también escribes, cuéntanos un poco acerca de esta faceta. Bueno, te cuento que desde pequeño mi mamá siempre me dijo que yo tenía que ser el mejor en todo, ¿sabes? Y tengo que ser una persona con la capacidad y como con el conocimiento para poder exigir y para poder tener un buen producto, hacer un buen trabajo. Entonces, tengo que saber de todo, ¿sabes? Tú tienes que conocer bien lo que quieres hacer y simplemente como que, o sea, tener criterio para hablar de eso. Entonces, me enfoqué como estudiar música, la técnica vocal, tengo la maestra en la casa y también estudio ingeniería de sonido. Entonces, empecé como a producir, empecé a hacer todo, ¿sabes? Ya obviamente tenemos un equipo de trabajo bien grande, excelente, porque uno puede hacer todo solo, pero... Tremendo, tremendo. Bueno, hablemos de las canciones. Tenemos dos canciones que a mí me encantan, que es Fresa, tú, pero también tienes un nuevo lanzamiento del que nos vas a contar. Bueno, tenemos un lanzamiento nuevo que se llama Perdí. Ok. Es muy buena, porque... ¿Compuesta por ti? No, la compuso un amigo, hice parte de la composición también, obviamente siempre tengo que darle ese toquecito, pero es compuesta por un amigo, Chess, de Medellín. Y, no sé, es un tema que conecta mucho porque, yo no sé, yo siento que hay veces que uno pierde flores con las mujeres. ¿Cómo así que pierde flores? ¿Cómo así? No sé, mal le pagan, mal pagan. Pagan mal. Oye, eso es una historia súper común en el urbano, ¿no? O sea, donde son las viejas las que se comportan, pero no. No, no, yo creo que más que en el urbano es en la vida. Ay, en la vida real. Los hombres somos un pancito de Dios. No, me hagas terminar esta entrevista ya, por favor. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué pasa, digamos, ahora con todo lo que hemos vivido del tema de la pandemia? ¿Cómo está funcionando, digamos, ahora los releases, los lanzamientos de las canciones? ¿Cada cuánto deben sacar ustedes canciones? O sea, porque esto es como que no paran, ¿no? Esto parece como una bola de nieve, una bola de nieve. Y uno a toda hora ve que lanzan una canción y al, no sé, al mes ya estamos escuchando otra cosa. O sea, tienen un, digamos, como un tráfico de trabajo bastante, bastante duro. Claro que sí. Bueno, básicamente la pandemia sirvió para algo y nos encerró. Cuando tú encierras un artista, el artista hace arte. Entonces, tenemos bastante arte, ¿sabes? Y creo que parte de ese éxito y parte de todo es un buen equipo de trabajo, que sepa cómo funcionan las cosas, cómo llevar ese tráfico, cómo fluir, ¿sabes? Tú fluyes como artista, pero si tu equipo de trabajo fluye contigo, es la combinación perfecta. Tremendo. Nietzsche, estás en una industria muy competida, sobre todo en un género muy competido. Pero, ¿cuál dirías tú que es ese diferencial que tiene tu música o eso que le metes y que le pones también para que resalten el mercado? Bueno, creo que cada artista tiene su fuerte y creo que hay demasiada gente en el mundo. O sea, cada persona, eso no es una competencia, ¿sabes? Eso es como, hay para todos realmente. En mi caso, yo ofrezco música, mucha música. Jazz, raíces de jazz, raíces del pop, de bossa nova. O sea, me voy muy allá con todo. Entonces, siempre estoy como constantemente creando cosas, encontrando fusiones. Ok, vamos a meter regional mexicana, pero no la típica regional corrido, sino que vamos a meterle música de banda a banda. O sea, siempre es un proceso de creación y es como un reto. Al todo haber estudiado música, siempre encuentras retos. O sea, ok, ¿cómo hago que este género encaje acá? Porque a la gente le gusta como encajer el género acá. Es muy, es un reto rico, ¿sabes? Entonces, como te digo, creo que cada quien capta a su público. Y es excelente, o sea, la gente decide. Y estamos en el momento de las colaboraciones. ¿Con qué persona, artista, ya sea de tu género o no, tú dices, desearía colaborar? Vamos con Bruno Mars. Bruno Mars. Vamos con ya. Oh, my God. ¿Y alguna colaboración que venga en camino que puedas compartirnos? Estamos en este momento planeando cositas. A mí me gusta sacar cosas. Estamos buscando. No, vamos a dejarlo en secreto porque la idea es sorprender. La idea es llegar con el boom. Bueno, Niche, pues bueno. Y entonces, ¿expectativas de esta semana en los Latin Grammys? Bueno, contactos, mejor dicho, mucho aprendizaje. Esto es una escuela y es una escuela que te vuelve sabio, ¿sabes? Entonces, hay que darle, 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 revivir la experiencia y seguir pa'lante con todo. Así es, así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esta es tu casa. Gracias a ti. Y nosotros seguimos acá conectados con tu ritmo. Gracias.